Hola a todos y todas, aquí estamos con un grupo de voluntarias y de voluntarios de la Fundación Santuario Vegan que llevamos unos más, otros menos, bastante tiempo colaborando con este proyecto tan fantástico. Es la primera vez que nos dirigimos a vosotros en calidad de voluntarios, nosotros no somos protagonistas, nosotros venimos aquí a ayudar, venimos aquí a recibir probablemente más de lo que damos, pero ahora necesitamos mucho de todos vosotros, de todas vosotras, porque el santuario está pasando por una situación muy especial. O sea, si normalmente la situación del santuario suele pasar por épocas no buenas, porque todos los animales que hayan aquí son animales que necesitan mucho cuidado, animales que están enfermos, han sido maltratados, animales que son muy mayores, productos del maltrato en ganadería, en industria, pues ahora la situación es crítica. Creíamos que estaba todo mal hace unas semanas porque nos desahucian, nos tenemos que ir aquí, cosa que en realidad no nos importa porque estas instalaciones no son una maravilla, pero vaya, no con este apremio con el que nos vamos a tener que ir de aquí del santo y necesitamos obviamente dinero, necesitamos dinero para poder habituallar las instalaciones en las que nos vamos a mudar. ¿Qué pasa? Que bueno, que estábamos hoy haciendo recaudaciones de fondos, estábamos contentos, contentas, cuando ha llegado la dana, que ya sabéis que ha hecho mucho daño en general a mucha gente y en particular a nosotros, a nosotras y a nuestros niños que solo nos tienen a nosotros porque claro, las prioridades son las humanas, incluso muchas veces hay más prioridades a nivel de infraestructura que a nivel de animales que provienen de ganadería, pero que ellos tienen que vivir, ellos necesitan comer, ellos necesitan un espacio, tenemos un puente que se nos ha destruido como tantos por esta zona, seguramente que viváis por aquí, cerca de Brunete, Villamanta, Villamantilla, pues sepáis lo duro que están siendo esta semana y no podemos llegar, o sea, los voluntarios que estamos aquí, pues es que vamos a venir sí o sí, sea como sea, aunque sea con lianas, entonces pues hemos cruzado con estas mochilas para poder ayudar, para poder traer, para poder, pues vendas, un montón de cosas que no llegan, porque si el puente está roto, pues no hay forma de llegar hasta aquí, o sea, esto está muy alejado de lo que es las carreteras convencionales, se llega por un camino angosto, en condiciones normales, pues ahora ya es pues intratable, sobre todo a nivel de traer grandes infraestructuras, traer alimento, pues como forrajes, balas de paja, o sea, cosas que son más de 300 animales, o sea, son muchos kilos y todo pesa mucho, o sea, no es cuestión de, pues en una mochila me he hecho tres manzanas, entonces necesitamos por favor que nos ayudéis como sea, o sea, que nos ayudéis, pues económicamente, pues es evidente que necesitamos ayuda, pero pues incluso, pues si hay gente que tiene algún tipo de poder a nivel político, a nivel de ayuntamiento, a nivel que nos puedan ayudar a conseguir que se nos arregle el puente, un camión, un tractor, o sea, todo, todo va a ser bienvenido, y de verdad que ellos se lo van a agradecer, o sea, mira al madroño, mira al madroño, o sea, madroño, menta, o sea, todos están aquí, pues gracias a que nosotros dedicamos buena parte de nuestras vidas, pero de verdad que ellos nos dan a nosotros muchísimo más de lo que nosotros les damos, os lo podemos asegurar, así que bueno, pues de verdad, de corazón, ayudadnos, por favor.